Un campeón del mundo Mira, mira lo que hace Se va contra dos Uno, tres Venga Creo que eso lo vimos hace poco nada más Si, si hace Lo vimos jugando por Barcelona Mira lo que hace Oh no, la paró como el loco Como el loco la para Me escucha, escucha, escucha No es de medar el chivo Neira El polo le queda bastante Si, si, mira loco Tiro libre Pero Dios, que pare ese muchacho Sigue ese en el radio igual Si, si, si Mira lo que viene, mira lo que viene Bueno, va a tocar la pelota Adiós Oh, y el 10 ¿Ese eras tú? No, no, no Cuidado, Leo Claro, ahí le da el paso al compañero, ¿no? ¿En qué? ¿Y más goles? ¿Y hay más goles, sabía? Claro No 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 No, ahí le roban ¡Paren a ese enano! Pero debería ir a Argentina Para darle a la gente A la gente que no hace este video Sí, deberíamos ir Bueno, hemos intentado Nosotros acercarnos a Messi Imposible, te imagino ¿Imposible? Imposible En Lima, en Venezuela En todo lo ha dado No, no, no No ha podido llegar No nos podía llegar La seguridad Él cobra mucho por entrevista Eso es lo que hacía Cada vez que terminaba Un partido Con el News O sea, hacían las pataditas 5, 10, 15 minutos Y la gente miraba Simplemente Sorfería